¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, oigan, este video va a ser como una pijamada entre amigas, ¿ok? Les voy a decir los mejores tips de belleza, las mejores recomendaciones y hábitos para que tu pelo esté lindo, para que huelas rico siempre, para que te sientas bonita todo el tiempo. Baby, este va a ser un video para todas las girly girls que queremos sentirnos lindas con nosotras mismas. Aquí vamos a compartir los secretitos que nos sirven a todas. Así que saca papel y lápiz porque esto definitivamente te va a servir en tu día a día. Ya sabes que este es como un espacio donde puedes sentirte segura, donde puedes sentirte cercana. Y si ustedes tienen algún tip de belleza que ustedes digan, miren, esto a mí me funcionó desde que lo utilizo siempre, pónganlo sin dudarlo en la parte de abajo. Antes de empezar, recuerda que en TikTok y en Insta me encuentras como camidust, así de sencillo, arroba camidust. Está bien fácil y allá también les doy otros tips. Y que por si quieres conocer otro contenido diferente a todo este tema, tengo un segundo canal, ¿ok? Allá chismeamos, hablamos un poquito más de cultura pop y cosas que estén pasando en el momento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Miren, escribiendo las cositas que quería mencionarles, se me ocurrieron un par de ideas para otros videos donde quiero enfatizar y puntualizar muchas cosas. Justamente se los digo porque quiero hacer un video enfocado en truquitos para que tus uñas estén lindas, limpias, para que te crezcan, para que se mantengan intactas. Pero básicamente el primer tip que te puedo dar, que yo definitivamente llevo años haciéndolo, es que aprendas a hacerte las uñas en casa. Oigan, hacerse las uñas en casa no solo ahorra bastante dinero, a veces un poquito de tiempo si eres como yo y te lo tomas más como una terapia. A mí me gusta dedicarme mi tiempito cuando me quiera hacer las uñas, pero a mí personalmente siento que me facilita mucho la vida. Ahora, yo no soy de ser muy extravagante con los diseños de uñas, o sea, yo he aprendido y de hecho yo les he enseñado cada truquito que aprendo para que mis uñas estén bonitas o para hacerme un diseño que esté un poquito diferente. Lo aplico todo acá en la casa, tengo mis esmaltes favoritos y siento que a pesar de que no tenga siempre como un diseño, el hecho de mantener las uñas bonitas y cuidadas simplemente con brillo hace toda la diferencia en las manos. Esto se los he dicho muchas veces. Con el solo hecho de que tú puedas hacerte un mantenimiento semanal en tus uñitas, de repente si tienes pellejitos, quitarlos, ponerles buen brillo, darles la forma que a ti más te gustan. Oigan, eso de verdad hace que te veas bonita, hace que te sientas bonita. Y pro tip, que yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a mí me pasa que cuando quiero hacer como algún instastory o alguna fotito de relleno y no tengo las uñas lindas, como que siento que no me sirven mis manos para hacer fotos. Es muy diferente cuando tú muestras tus manos, no sé, agarrando un vasito, agarrando un libro, lo que sea. Cualquier cosa que estés haciendo con las manos y que las uñas estén bonitas. Y vuelvo al punto, con que solo estén bien cuidaditas y con un brillo es más que suficiente. Ok, para este es más como un life hack. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente con el paso del tiempo las gomitas para el cabello, como estas de acá, o los cuellos de las camisetas normales, las t-shirts que uno utiliza con cualquier outfit, de repente como que se vuelven más aguados, como estirados y ya no se ven tan bonitos. Ok, hay una manera en la que tú puedes resolver esto y que vuelva a estar como nueva. Obviamente esto no te va a durar 5 años más, pero sí siento que extiende un poquito la vida útil de las prendas. Ahora, la idea es que no hagas esto todo el tiempo, sino para renovar estas prendas. Y lo que vas a hacer es poner a hervir agua que esté muy caliente. Si son gomitas, las vas a echar en el agua por un buen tiempo. Y si son los cuellos de las camisetas, vas a asegurarte de sumergir solo la parte del cuello, ¿ok? Te vas a dar cuenta que al instante la tela empieza como a contraerse otra vez. Y no sé, de repente te puede ayudar para salvar algunas prendas. El siguiente es algo que yo llevo haciendo por años y es que puedes hacer delineadores muy fácil, solo con sombras y fijador. Oigan, este hack yo lo he visto muchas veces utilizando agua o agua micelar, pero ni el agua ni el agua micelar tienen la propiedad de que te dure el maquillaje, mientras que el fijador sí. Entonces, a pesar de que yo no me maquillo súper extravagante todo el tiempo, cuando quiero probar cositas nuevas no tengo que ir a comprar más productos, sino que simplemente agarro una brochita que sea muy delgadita, fijador y cualquier sombra del color que quiera probar en ese momento, vas a raspar un poquito la sombra, lo mezclas con tu fijador y tienes el delineador que quieras, ¿ok? Entonces, por si quieres probar cositas nuevas y de repente quieres ahorrarte unos pesitos o dólares o lo que sea, este tip definitivamente te va a funcionar. Ahora, ustedes saben que yo soy mega fan de cuidarme el cabello lo mejor que pueda y algo que hago siempre, oigan, sin falta, porque cuando no lo hago noto la diferencia y noto que mi cabello lo sufre. Entonces, esto es aplicarte un aceitito todas las noches, desenredarte muy bien e irte a dormir con una trenza. Ahora, no te vayas a hacer una trenza hiper pegada al cuero cabelludo porque eso no va a ser cómodo para dormir. Una trencita suelta o dos trencitas sueltas, amarras el cabellito con un scrunchie y es todo lo que necesitas para irte a dormir. Muchas personas recomiendan también estos gorritos de satín o la funda de satín. Súper bueno para que no te salga frizz, pero con el hecho de hacerte las trencitas, créeme que vas a notar la diferencia en tu cabello porque el cabello en la noche se enreda, crea fricción, se parte, es desastroso. Entonces, si tú quieres empezar a cuidar más tu cabellito, aplica este paso todas las noches y te prometo que vas a ver la diferencia. No solo vas a amanecer con el cabello más bonito, sino que el cabello se te va a dejar de partir. Sin contar con que va a ser mucho más fácil desenredarlo al otro día. Ahora, este es un tip de hidratación que funciona para todo tu cuerpo, pero lo puse puntualmente para las manos, ¿ok? Básicamente es aplicar una crema hidratante y luego fijarla con aceite. Primero las densidades son diferentes y es más fácil que tu cuerpo absorba la crema y el aceite va como a bloquear que esa hidratación no se salga de tu piel, entonces tu piel va a estar más suave por más tiempo. Pero esto también lo puedes aplicar en tus cutículas. Como les digo, en este ritual donde yo me arreglo las uñitas, esto es algo que yo hago siempre y ustedes no saben la diferencia, porque muchas veces esos pellejitos que salen alrededor de la uña son resequedad, ¿ok? Entonces, además de tomar agua todos los días y todos estos temas que ya sabemos, si aplicas este paso en tus manos, no solo con crema hidratante, sino enfatizando esa hidratación en tus cutículas con el aceite, mira, eso va a hacer que tus uñas estén 10 de 10 siempre. Y es que se ven mucho más bonitas, o sea, se ven como si recién te hubieran hecho las uñas o recién te hubieras hecho las uñas. Y ya otro tipcito, si quieres que las uñas se vean como recién hechas, después de unos días de que te las hayas hecho muchas veces las uñas como que se ven más opacas, lo que puedes hacer es tomar un pañito de algodón y le vas a poner alcohol, muy poquito, te vas simplemente a limpiar ligeramente para quitar la grasita y vas a volver a aplicar tu brillo. Y así las uñas se van a ver recién hechas por más tiempo. Ahora, si tú eres como yo y la cera definitivamente nunca fue una opción para ti para depilarte, ni estas maquinitas que arrancan el vello corporal, que parecen sacadas del mismísimo infierno porque duele un montón, y te rasuras con una máquina de afeitar, te tengo varias recomendaciones. Primero, si puedes evitar rasurarte tan seguido, tu piel te lo va a agradecer. Yo lo que hago muchas veces es rasurarme una vez a la semana. Si puedo extenderlo un poquito más, lo hago porque mi piel se irrita como con facilidad, ¿ok? Ahora, si tú puedes recurrir a la depilación láser y todo, está perfecto, pero mientras eso pasa y sigues utilizando el rastrillo o la máquina de afeitar, traten que los periodos entre depilación y depilación no sean tan seguidos. Ahora, cuando te vayas a rasurar, lo que vas a hacer es primero exfoliar la piel, lo puedes hacer utilizando un estropajo, que para mí es lo mejor que puedes usar, porque esto te va a quitar los residuos de cremas, de desodorantes, si es en las axilas, de todo lo que te hayas aplicado, entonces eso es necesario. Luego de esto vas a rasurar con acondicionador. El acondicionador va a permitir que el rastrillo se deslice muchísimo más fácil, y te prometo que no va a doler, como sí pasa a veces cuando utilizamos el jabón, como que irrita. El acondicionador, por alguna razón, es mucho más cómodo. Entonces vas a utilizar acondicionador en vez de cualquier otra cosa. Y ya luego simplemente enjuagas, lavas la piel que acabas de depilar muy bien, y después te vas a hidratar esa parte que acabas de rasurar. Si son las piernas, te aplicas una cremita hidratante en las piernas. Si son las axilas, aplícate crema hidratante en las axilas el día que te rasuraste, de verdad. Como que siento que a veces no le damos tanto amor a las axilas por alguna razón. Oigan, no, cuidemos también nuestras axilas. Vas a dejar secar tu cremita y luego sí vas a aplicar tu desodorante, y trata de que la crema que usaste no tenga olor, ¿ok? Para que luego no se mezcle con tu desodorante y hagamos un desastre. Y el último tip aquí para rasuradas es que utilices una cuchilla de hombre. Por alguna razón son mejores que las de mujeres. Son más económicas que las que hacen para mujeres. Cortan el vello muchísimo más fácil. Ahora, yo en otro video ya les había dado tips para cuando ustedes quieren que el olor dure más, que es hacer layering de olores. Pero esta es otra opción que pueden hacer, y es utilizar aceite o vaselina donde ustedes quieren que el olor perdure más. Entonces, donde te vayas a aplicar tu perfume, en las muñecas, detrás de las orejas, como en el cuello, antes de aplicar tu perfume vas a aplicar un poquito de aceite para bebé o vaselina, ¿ok? Muy poquito, simplemente te lo distribuyes bien, aplicas el perfume, vas a ole rico todo el día. Ahora, vamos a hablar nuevamente del cabello porque, oigan, seguramente ustedes han escuchado este mito de que el cabello se acostumbra a ciertos productos. Vamos a aclarar eso. No, no es que tu cabello se acostumbre. Lo que pasa es que el cabello cambia de necesidades, ¿ok? Puede que tu cuero cabelludo siempre vaya a ser graso, como en mi caso, pero el cabello puede cambiar dependiendo del lugar en el que estés, el clima en el que estés, o si te hiciste algún tratamiento como queratina, decoloración, te pusiste una tintura. El cabello puede cambiar por infinidad de razones, y es necesario que cuando tu rutina capilar ya haya cumplido con las necesidades que tú tenías, la cambies. Oigan, esto puede variar también por el tiempo. Yo les aconsejo que cada tres o cuatro meses vayan revisando. Si ustedes sienten que su cabello de repente ya con un producto no se ve igual, lo cambien y vayan variando en productos que igual cumplan las necesidades que tiene su cabello. Obviamente, si mi cuero cabelludo es graso, yo no voy a probar un shampoo para cabello seco, porque eso sería un crimen. Pero si de repente a veces siento que con un shampoo mi cabello está más pesado, y que con otro no, entonces ahí tú puedes irle variando. Este tip yo sé que les va a servir a todas y a todos los que vean este video. No sé si les ha pasado que a veces hay una prenda que nos gusta mucho, pero que por alguna razón tiene como olor a húmedo, o tiene mal olor, por más de que la lavemos como que ese olor no se le va. Esto también funciona con los zapatos. Y tu mejor amigo acá va a ser el bicarbonato de sodio. Van a utilizar bicarbonato de sodio cuando esté seca. Simplemente van a rociar el bicarbonato por toda la prenda y lo van a dejar ahí. El bicarbonato va a absorber los malos olores. Igual que con los zapatos, si tienen un zapato que de repente usan mucho y por el sudor huele mal, yo les recomiendo que lo laven, pero además de lavarlo, aplíquenle bicarbonato para que el bicarbonato como que absorba los malos olores. Este es otro truquito para cuidar tu cabello, y es que si tú quieres que tu cabello huela bien, no vayas a utilizar tu perfume, el que normalmente usas, el que utilizas para todo tu cuerpo en el cabello. Básicamente es porque los perfumes contienen alcohol, y de los principales enemigos de la hebra capilar, que además deshidratan un montón, son los alcoholes. Entonces, si tú quieres, después de tu rutina, aplicarte algo para que el cabello huela bien o se mantenga ese olor por más tiempo, hay algunos perfumes para el cabello, les voy a dejar unos acá, y estos están diseñados para que tu cabello no se maltrate. De hecho, hay algunos que incluso tienen como protección térmica y demás, entonces te pueden funcionar bastante bien. Esto no es algo que yo utilice, yo siento que con mi mascarilla y mi acondicionador, el cabello me huele bien hasta que me lo vuelvo a lavar, pero si sí es tu caso y si a ti te gusta como darle un toque adicional, ya sabes. Y por último, este tip, hack o hábito, les aseguro que también va a ser que huelan bien cuando se están bañando, y es que no sé si ustedes sabían que estas típicas esponjitas, sobre todo si son estas que son sintéticas, tienden a coger mal olor muy rápido. Primero, yo te recomendaría que en vez de usar esas, optes por unas que sean de fibras naturales, como el estropajo, el de toda la vida, es mucho mejor. Segundo, cámbialas, cámbialas cada cuatro meses, cuando ya sientas que ya no funciona bien, que de repente se empieza a despedazar, porque esto pasa con el estropajo, como que se va, no estirando, pero como que se parte. Tercero, enjuágalas muy bien siempre que las termines de usar, no las dejes enjabonadas, por favor. Y cuarto, cada vez que las utilices, trata de dejarlas en un lugar donde se ventilen, para que puedan secarse y no se acumule ahí humedad, que luego estás frotando por todo tu cuerpo, ¿ok? Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que de verdad les sirva mucho, por favor pongan en la parte de abajo qué otros hábitos, hacks o tips tienen ustedes que les funcionan un montón. Siento que estas son cosas que necesitamos compartir entre todas, entonces ustedes no duden en pedirme una parte de abajo si es que quieren verla. Y ya les voy a estar dejando por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, puedes hacerlo haciendo clic acá. Las amo, los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.